La siguiente obra pertenece al dominio público, puedes leerla completamente gratis en bibliotecas virtuales de tu país. En esta narración se han modificado ligeramente algunas palabras para una mejor comprensión de la obra. Saludos especiales para las personas que respondieron las preguntas del video anterior. Saludos para Novedades Pia, Saludos para Blanca Campos, Soy Dima Algarejo y Heidi Villamizar. Muchas gracias por ver los videos y seguir el contenido del canal. El día de hoy se repetirá la misma dinámica, así que revisa las dos preguntas en el primer comentario. El abanico de Lady Windermere por Oscar Wilde Parte 2 Lady Windermere arrojó el talonario al suelo. Fue entonces que entró su esposo, Lord Windermere. Al verla, él dijo, Bueno querida, ¿has recibido ya el abanico que te he enviado a casa? De pronto vio el talonario en el suelo. Margarita, has abierto mi talonario. No tenías derecho a hacer tal cosa. Ella le respondió, Te parece mal que te haya descubierto, ¿verdad? Me parece mal que una mujer espíe a su marido. Yo no te he espiado. Hasta hace media hora no conocía la existencia de esa mujer. Alguien se compadeció de mí y tuvo la bondad de decirme lo que todo Londres ya sabe. Tus visitas diarias a la calle Corson. Tu loco apasionamiento. Las monstruosas cantidades de rochatas con esa mujer. Margarita, no hables así de Mistress Airline. No sabes lo injusta que eres. ¡Qué celoso estás del honor de Mistress Airline! Quisiera que lo estuvieras tanto del mío. Tu honor está intacto, Margarita. No puedes creer un instante que... Él se detuvo y volvió a guardar el talonario dentro de la mesa. Lady Windermere continuó, Creo que gastas extrañamente tu dinero. Eso es todo. Oh, no te imaginas que pienso en el dinero. Por lo que a mí se refiere, puedes derrochar todo lo que tenemos. Pero lo que pienso es que tú, que me has querido y me has enseñado a quererte, puedas pasar del amor que se da al amor que se vende. Esto es horrible. Ella se sentó en el sofá. Y me siento degradada. Tú no sientes nada. Yo me siento afrentada, completamente afrentada. Tú no puedes darte cuenta de lo odiosos que me parecen ahora estos meses últimos. Cada beso que me has dado está corrompiendo mi memoria. Lord Windermere se acercó a ella. No digas eso, Margarita. No he querido nunca a nadie más que a ti en el mundo entero. Ella se levantó de inmediato. ¿Quién es esa mujer entonces? ¿Por qué has tomado una casa para ella? Yo no he tomado una casa para ella. Le has dado dinero para tomarla, lo cual es lo mismo. Margarita, hasta donde conozco a Mistress Airline... Ella lo interrumpió. ¿Hay un señor Airline o es un mito? Su marido murió hace muchos años, está sola en el mundo. ¿Sin parientes? Hubo una pausa incómoda entre ambos. Lord Windermere pensó y respondió simplemente... No tiene ningún pariente. ¡Qué curioso, ¿verdad? Dijo ella. Margarita, yo iba a decirte y te ruego que me escuches. Por lo que sé de Mistress Airline, se ha conducido bien. Bueno, hace años es cierto que... No necesito detalles de su vida. No voy a darte ningún detalle de su vida, te diré simplemente esto. Mistress Airline fue en otro tiempo honrada, querida y respetada. Era de noble cuna, tenía buena posición, lo perdió todo. Las desgracias que vienen de fuera pueden soportarse, son accidentes, pero sufrir por culpa propia... Es el tormento de la vida. Además, fue hace 20 años. Era ella poco más que una niña entonces, llevaba menos tiempo de casada que tú. No me interesa nada de ella. Ni deberías mencionarla a ella y a mí al mismo momento. Es una falta de sensibilidad. Margarita, tú podrías salvar a esa mujer. A ella le es preciso volver a entrar a la sociedad y necesita que tú la ayudes. Entonces, él se acercó lentamente a su esposa. ¿Yo? Sí, tú. ¡Qué insolencia la tuya! Margarita, voy a pedirte un gran favor. Y te lo pido a ti, a pesar de que hayas descubierto lo que pensé que podría ocultarse siempre. Y es que he dado a Mistress Airline crecidas sumas. Necesito que le envíes una invitación para tu fiesta de esta noche. ¿Estás loco? Te lo suplico, la gente puede murmurar de ella. Murmurar, sí, naturalmente, pero nadie sabe nada concreto en contra suya. Ella ha estado en varias casas, no en casas a las que tú irías, lo reconozco. Pero en casas, sin embargo, a donde van señoras que pertenecen a eso que le llaman buena sociedad hoy en día. Eso no le satisface, ella quiere que tú la recibas al menos una vez. Como un triunfo para ella, me imagino. No, sino porque sabe que tú eres una mujer digna. Y que si viene aquí una vez, podrá tener una probabilidad de vivir más feliz y tranquila de lo que vive ahora. No hará el menor intento por intimar contigo. ¿No quieres ayudar a una mujer que trata de levantarse? No, si una mujer se arrepiente realmente, no desearía nunca volver a la sociedad que una vez la dejó en la ruina. Su esposo siguió insistiendo. Te lo ruego. Ella se levantó y se dirigió hacia la puerta. Voy a vestirme para la cena y no vuelvas a mencionar esa cuestión esta noche. ¿Te imaginas que porque no tengo padre ni madre estoy sola en el mundo y que puedes tratarme como quieras? Estás equivocado. Tengo amigos, muchos amigos. Margarita, hablas tontamente, sin reflexionar. No quiero discutir contigo. Pero insisto en que invites a Mistress Airline esta noche. No haré nada semejante. ¿Te niegas? Completamente. Margarita, vamos, hazlo por mí. Es su última oportunidad. ¿Y a mí qué me importa? Qué duras son las mujeres buenas. Y qué débiles los hombres malos. Margarita, ninguno de nosotros puede ser lo bastante bueno para la mujer con quien se casa. Esto es completamente cierto. Pero no vayas a imaginar que yo quiero... Qué insinuación más monstruosa. ¿Por qué ibas a ser tú diferente de los demás hombres? He oído decir que apenas hay un marido en Londres que no malgaste su vida en alguna pasión vergonzosa. Yo no soy uno de esos hombres. Ya no estoy segura de ello. Estás segura en tu corazón, pero no habrá más abismo tras abismo entre nosotros. Bien saberíos que estos últimos y escasos minutos nos han separado ya bastante. Siéntate y escribe la invitación, por favor. Nada en el mundo me inducirá a eso. Entonces, lo haré yo, dijo su esposo. El timbre sonó. Él se sentó y comenzó a escribir la invitación. Lady Windermere no se retiró y se quedó observando. Preguntó con incredulidad. ¿Vas a invitar a esa mujer? Sí. Parker, ven aquí. Parker entró a la habitación. Diga, mi señor. Toma esta carta para Mistress Airline, calle Curso, número 84. No tiene que responderle. Lady Windermere estaba ofendida. Arturo, si esa mujer viene aquí, la insultaré. Margarita, no digas eso. Pienso hacerlo. Criaturas, si hiciera semejante cosa, no habría mujer en Londres que no se avergonzara de ti. No habría una mujer digna en Londres que no me aplaudiese. Hemos sido demasiado cobardes. Tenemos que dar el ejemplo. Me propongo empezar yo esta noche. Ella tomó el abanico. Si me has regalado hoy este abanico, ha sido tu regalo de cumpleaños. Pues, si esa mujer pasa el umbral de mi casa, le abofetearé la cara con él. Margarita, no hará semejante cosa. Tú no me conoces. Parker, ven aquí. Dígame, señora. Comeré en mi cuarto. O mejor dicho, no quiero comer. Cuide de que todo esté listo para las diez y media. Y tengo cuidado, Parker, de pronunciar los nombres de los invitados muy claramente esta noche. A veces habla usted tan deprisa que no los entiendo. Me interesa especialmente oír los nombres con absoluta claridad para no equivocarme. ¿Ha comprendido, Parker? Sí, señora. Hágalo así. Arturo, si esa mujer viene aquí, te advierto. Margarita, harás que nos perdamos. No. Desde este momento mi vida está separada de la tuya. Pero si deseas evitar un escándalo público, escribe inmediatamente a esa mujer y dile que le prohíbo que venga aquí. No quiero. No puedo. Debe venir, respondió su esposo. Entonces ocurrirá exactamente lo que te he dicho. No me has dejado elección. Lord Windermere la llamó insistentemente, pero ella no volvió. Margarita, Margarita. Dios mío, ¿qué haces? ¿Cómo le digo quién es realmente esa mujer? Se moriría de vergüenza. Sin esperanzas, él se desplomó en el sillón y escondió el rostro con sus manos. Ya había comenzado la reunión. Había flores y potentes luces. Palmeras, una orquesta y un gran salón de baile muy bien decorado. Lady Windermere se encontraba recibiendo a sus invitados. Entonces llegó la duquesa de Berwick, quien la había visitado ese día más temprano. ¿Qué raro que no esté aquí Lord Windermere? Mr. Hopper se retrasa mucho. De hecho, demasiado. ¿Le reservaste los cinco bailes, Agatha? Sí, mamá. La duquesa de Berwick se sentó en el sofá. Déjame ver tu garnet. Me alegro de que Lady Windermere haya resucitado los garnets. Soy la única salvaguardia de una madre. Mi nenita inocente. Ninguna muchacha fina bailaría nunca con unos chicos tan extremadamente jóvenes. No estaría bien visto. Los dos últimos bailes podrías pasarlos en la terraza con Mr. Hopper. En ese momento entraron al salón de bailes Mr. Dunby y Lady Plimdale. La duquesa de Berwick estaba abanicándose. Parker se encontraba anunciando los nombres de las personas que iban llegando. Mr. Hopper Hopper, Lady Studefield, Sir James Royston, Mr. Guy Berkley. Iba entrando cada persona a medida que eran anunciados. Dunby respondía. Buenas noches, Lady Studefield. Supongo que este será el último baile de la temporada. Ella contestó. También lo supongo, Mr. Dunby. Ha sido una temporada deliciosa, ¿verdad? Totalmente deliciosa. Buenas noches, duquesa. Supongo que será el último baile de la temporada. También lo supongo yo, Mr. Dunby. Ha sido una temporada muy sosa, ¿verdad? Sí, horriblemente sosa. Horriblemente sosa. Mistress Copper Copper interrumpió. Buenas noches, Mr. Dunby. Supongo que será el último baile de la temporada. Oh, no lo creo. Probablemente habrá dos más. Parker seguía anunciando la llegada de los invitados. Mr. Ruford, Lady Jetbird y Miss Graham. Mr. Hopper. Mr. Hopper era el objetivo de la duquesa Berwick. Quería que le hablase con su hija. Hopper saludó. ¿Cómo está usted, Lady Windermere? ¿Cómo está, duquesa? Se inclinó ante Lady Agatha. La duquesa respondió. Mi querido Mr. Hopper, qué delicado es usted en venir tan temprano. Todos sabemos lo solicitado que es usted en Londres. Hopper respondió. Londres es un magnífico sitio. Aquí no son tan rígidamente exclusivistas como en Sydney. Ah, sabemos su valía, Mr. Hopper. Ojalá hubiese muchos hombres como usted. La vida sería mucho más fácil. ¿Sabe usted, Mr. Hopper? Mi querida Agatha y yo estamos interesadísimas en Australia. Debe de ser tan precioso, con todos esos amables y pequeños canguros brincando alrededor. Agatha lo ha encontrado en el mapa. Qué forma tan curiosa tiene. Parece exactamente una caja de embalar. Sin embargo, es un país muy joven, ¿verdad? Hopper respondió. ¿No fue creado al mismo tiempo que los demás, tuquesa? Qué listo es usted, Mr. Hopper. Tiene usted un talento completamente personal. Y ahora no queremos detenerlo más. Hopper dijo. Pero yo quería bailar con Lady Agatha, tuquesa. Bueno, espero que tenga algún baile libre. Agatha, ¿tienes un baile libre? Sí, mamá. Hopper estaba complacido y preguntó. ¿Puedo tener el gusto? Lady Agatha asintió con la cabeza. Cuide mucho de mi pequeña, Mr. Hopper. Lady Agatha y Mr. Hopper se dirigieron al salón de baile. Por el lado izquierdo del salón estaban Lord y Lady Windermere. Él le dijo a ella. Margarita, necesito hablarte. Dentro de un momento. Luego de un rato de espera, la música cesó. Parker seguía anunciando a los invitados. Lord Augusto Lordon. Buenas noches, Lady Windermere. Saludó el invitado. La duquesa de Berwick parecía interesada en conversar con toda la gente que llegaba al lugar. Sir James, ¿quiere usted llevarme al salón de baile? Augusto ha estado cenando esta noche con nosotros. Realmente, ya es bastante a gusto por el momento. Sir James Royston le dio el brazo a la duquesa y la acompañó hasta el salón de baile. Parker continuó anunciando. Al ser anunciadas, estas personas ingresaron de inmediato al salón. Lord Augusto, el hermano de la duquesa, se acercó sigilosamente al Lord Windermere. Necesito hablarte privadamente, muchacho. Me arrastro como una sombra. Ya sé lo que parezco. Ninguno de nosotros parece lo que es realmente. Lo que necesito saber es esto. ¿Quién es ella? ¿De dónde sale? ¿Por qué no tiene ningún contentado pariente? Malditos y engorrosos parientes. Pero le dan a uno cierta endemoniada respetabilidad. Lord Windermere respondió. Hablas de Mistress Airline, supongo. Hace solo seis meses que la conozco. Hasta entonces jamás tuve noticia de su existencia. Lord Augusto respondió. Y desde entonces has tratado mucho con ella. Lord Windermere respondió fríamente. Sí, la he tratado mucho desde entonces. Precisamente, acabo de verla. Ay, las mujeres le tienen en quina. Esta noche he cenado con Arabella. Me gustaría que hubieses oído lo que dijo Mistress Airline. La puso ella a un trapo. Berwick y yo hemos oído que a ella no le importa mucho y que la dama en cuestión tenía un tipo muy lindo. Si hubieras visto la cara de Arabella. Pero mira, no sé qué hacer con Mistress Airline. Ay, parece que estamos casados. Me trata con una maldita indiferencia. Es excesivamente lista. Demasiado. Lo explica todo. Te explica a ti. Tiene un montón de explicaciones sobre ti. Y todas distintas. Mi amistad con Mistress Airline no necesita explicaciones. Bueno, mira muchacho. ¿Crees que conseguirá entrar en esa condenada cosa que llaman sociedad? ¿La presentarías a tu mujer? No vengas con rodeos. ¿Lo harías? Mistress Airline viene aquí esta noche. ¿Tu mujer le ha enviado una invitación? Mistress Airline ha recibido una invitación. Entonces, es una persona de bien, querido. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me habría evitado un montón de malditas equivocaciones. Lady Akata y Mr. Hopper cruzaron el salón y se dirigieron a la terraza. Parker anunciaba. Mr. Cecilio Graham. Entró Mr. Cecilio Graham al lugar. Se inclinó ante Lady Windermere y le estrechó la mano a Lord Windermere. Buenas noches, Arturo. ¿Por qué no me preguntas cómo estoy? Me gusta que la gente me pregunte cómo estoy. Y que me muestre un gran interés por mi salud. Pues bien, esta noche no estoy del todo bien. He comido con la familia. Quisiera saber por qué la familia ha de ser siempre tan aburrida. Mi padre se puso a hablar de moral en la sobremesa. Le dije que tenía suficiente edad para saber cosas mejores. Pero a mi juicio, las personas que tienen suficiente edad para estar enredadas de lo mejor no saben nada de nada. El hombre miró a Lord Augusto al lado. Hola, Tupi. He oído decir que te vas a casar otra vez. Creí que ya te habías cansado de este juego. Lord Augusto respondió. Eres demasiado frívolo, muchacho. Demasiado frívolo. Frívolo entre paréntesis, Tupi. ¿No es así? Has estado dos veces casado y una divorciado. O dos veces divorciado y una casado. Yo digo que dos veces divorciado y una casado. Me parece mucho más probable. Augusto respondió. Tengo una memoria malísima. Realmente no me acuerdo. En medio de esta reunión entre los tres cabacheros, una mujer interrumpió. Era Lady Plimdale. Lord Windermere, tengo que preguntarle algo muy personal. Lo siento, perdóneme, pero debo reunirme con mi mujer. Respondió él. La dama insistió. Oh, no se le ocurra semejante cosa. Hoy en día es muy peligroso para un marido galantear a su mujer en público. Hace pensar siempre a la gente que le peca cuando están a solas. El muro se ha vuelto tan suspicaz ante todo lo que tiene aspecto de vida matrimonial feliz. Pero ya se lo diré a usted durante la cena. Lord Windermere solo la escuchó y no le hizo caso. Se dirigió hacia donde estaba su esposa. Margarita, tengo que hablarte. ¿Puedes sostener mi abanico, por favor, Lord Darlington? Lo puso en sus manos. Gracias. Ella se levantó y se dirigió hacia él. Lord Windermere también se acercó a ella. Margarita, lo que dijiste antes de comer era naturalmente imposible. Esa mujer no vendrá aquí esta noche. Mr. Sterling vendrá aquí y si lo ocasionas cualquier molestia o lo ofendes, nos traerás a los dos dolor y venganza. Recuérdalo. Ah, Margarita, confía en mí únicamente. Una esposa debe confiar en su marido. Londres está lleno de mujeres que confían en sus maridos. Cualquiera que pueda reconocerlas. Tienen un aspecto tan absolutamente desdichado. Yo no quiero ser una de ellas. Ella se apartó de él y se dirigió a Lord Darlington. Lord Darlington, ¿quiere usted devolverme mi abanico? Gracias. Un abanico es una cosa muy útil, ¿verdad? Tengo necesidad de un amigo esta noche. Lord Darlington no sabía que lo iba a necesitar tan pronto. Lord Darlington contestó. Lady Windermere, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero ¿por qué esta noche? Se lo diré. Debo decírselo. Sería terrible que sucediese aquí cualquier escena. Es por Mistress Airline, ¿verdad? Lord Windermere se estremeció. De pronto vio a Mistress Airline entrando muy elegante y muy digna. Lady Windermere apretó su abanico y luego lo dejó caer al suelo. Se inclinó fríamente ante Mistress Airline, quien le devolvió amablemente el saludo. Lord Darlington dijo. Ha dejado caer su abanico, Lady Windermere. Lo recogió y se lo entregó. Mistress Airline saludó. ¿Cómo se encuentra Lord Windermere? Qué encantadora es su amable esposa. Lord Windermere respondió en voz baja. Es una terrible imprudencia de usted haber venido. Mistress Airline respondió sonriendo. Esto es lo más sensato que he hecho en mi vida. Y entre paréntesis, no deje usted de prestarme atención esta noche. Me aterran las mujeres. Debe usted presentarme a algunas. Con los hombres, puedo siempre arreglármelas. ¿Cómo está, Lord Augusto? Me ha tenido completamente abandonada últimamente. Desde ayer no he vuelto a verlo una sola vez. Temo que me sea usted infiel. Todo el mundo me lo dice. Lord Augusto respondió. Realmente, Mistress Airline, permítame que le explique. No, mi querido Lord Augusto. No puede usted explicar nada. Es su principal encanto. Ah, si encuentra usted algún encanto en mí, Mistress Airline. Lord Augusto y Mistress Airline comenzaron a conversar juntos. Lord Windermere se fue hacia un lado del salón. Vigilando de lejos a Mistress Airline. Darlington entonces le dijo a Lady Windermere. ¿Qué pálida está usted? Los cobardes están siempre pálidos. Parece usted desfallecer. Vengo a la terraza. Sí. Parker, mándame mi capa. Mistress Airline de pronto comenzó a acercarse a Lady Windermere. Lady Windermere. Lady Windermere, qué bonitamente iluminada está su terraza. Me recuerda a la del príncipe Doria, en Roma. Lady Windermere no le respondió. Simplemente se retiró junto con Lord Darlington. Mistress Airline ignoró esto, así que comenzó a hablar con otras personas. Oh, ¿cómo está usted, Mr. Graham? ¿No es esa su tía, Lady Jetbook? Me gustaría mucho conocerla. El señor Graham, después de un momento de dudas y de vergüenza, respondió. Oh, ciertamente, si usted lo desea. Oh, tía Carolina, permíteme que le presente a Mistress Airline. Mistress Airline saludó. Encantada de conocerla, Lady Jetbook. Se sentó en el sofá junto a ella. Su sobrino y yo somos grandes amigos. Me interesa mucho por su carrera política. Estoy segura de que tendrá un éxito maravilloso. Piensa como un conservador y habla como un radical. Y eso es tan importante hoy. Es, además, un brillante orador, aunque todos sabemos que tiene de quién heredarlo. Lord Allendale me decía ayer, precisamente, en el parque, que Mr. Graham habla casi tan bien como su tía. Lady Jetbook respondió. Es muy amable en usted decirme estas cosas encantadoras. Doombie se acercó a Graham y le dijo. ¿Has presentado a Mr. Airline a Lady Jetbook? ¿Y qué iba a hacer? No tuve más remedio. Esa mujer consigue todo lo que quiere. ¿Cómo evitarlo? No sé. Doombie dijo. Ruego a Dios que yo no quiera hablarme. Mr. Airline continuó saludando. El jueves, con mucho gusto. Luego se retiró y con voz baja le dijo a Lord Windermere. Qué fastidio tener que estar cortés con estas ancianas viudas. Pero ellas son siempre porfiatas. Habían susurros entre la gente. Una de las personas le decía a Mr. Dunby. ¿Quién es esa señora tan bien vestida que está hablando con Lord Windermere? No tengo ni la más leve idea. De lejos, Mr. Airline veía a estas dos personas susurrando. Y le dijo al señor Windermere. ¿Por qué está el pobre Dunby con Lady Plain Day? He oído decir que se siente horriblemente celosa. Él parece tener muy pocas ganas de hablar conmigo esta noche. Supongo que le tiene miedo. Ya sabe que pienso bailar primero con usted, Lord Windermere. Lord Windermere se mordió los labios y frunció el ceño. Augusto se pondría tan celoso si él hiciera esto. Lord Augusto se acercó. Mr. Airline dijo. Lord Windermere se empeña en bailar conmigo primero. Como esta es su casa, no puedo negarme. Pero ya sabe que preferiría bailar con usted, Lord Augusto. Lord Augusto respondió. Quisiera yo poder creerle, Mr. Airline. Demasiado lo sabe. Me imagino que usted es una persona con quien se puede bailar a través de la vida sintiéndose encantada. Oh, gracias, gracias. Es usted la más adorable de las mujeres. Qué buen discurso. Tan sencillo y sincero. Todos los discursos deberían ser así. Bueno, déjame usted este ramo. Ella se dirigió al salón de baile tomada del brazo de Lord Windermere. Ah, ¿cómo se encuentra, Mr. Dunby? ¿Cuánto siento no haber estado en casa las tres últimas veces que fue? Venga a comer el viernes. Dunby, con indiferencia e hipocresía, respondió. Encantado. Lady Blandell miraba a esto indignata. La escena era la siguiente. Lord Augusto seguía a Mr. Airline y a Lord Windermere al salón de baile, llevando un ramo en la mano. Es totalmente insufrible. No se puede creer nunca ni una sola palabra de lo que ella habla. ¿Por qué no me dijo que la conocía? ¿Qué son esas tres visitas de las que ella habla, Dunby? No irás a comer con ella, ¿no? Creo que ya me comprendes. Mi querida Laura, no iré ni en mis sueños, respondió Dunby. Todavía no me ha dicho usted su nombre. ¿Quién es? Dunby, arreglándose el cabello y tosiendo, le dijo. Ah, es una tal mistress, Airline. ¿Esa mujer? Mientras tanto, en la terraza se encontraban Lady Windermere y Lord Darlington. Sí, la venida de esa mujer aquí es monstruosa, es intolerable. Ahora comprendo lo que quería usted darme a entender esta tarde, a la hora del té. ¿Por qué no me habló usted francamente, Lord Darlington? Debió de hacerlo. No podía, un hombre no puede contar estas cosas de otro hombre. Pero si yo hubiese sabido que iba a obligarle a usted a que la invitase esta noche, creo que se lo hubiese dicho. Este es un insulto, por lo menos lo hubiera evitado. Yo no he invitado a esa mujer, él insistió en que viniese. A pesar de mis ruegos, a pesar de mis órdenes. Esta casa está mancillada para mí, siento como si todas las mujeres se burlasen de mí. Aún más ahora viéndolos bailar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Le entregué mi vida entera, él la tomó, se sirvió de ella y la echó a perder. Estoy degradada ante mis propios ojos y me falta valor. Soy cobarde. La conozco a usted muy bien y sé que no puede usted vivir con un hombre que la trata así. ¿Qué clase de vida llevaría a su lado? Pensaría usted que le mentía en cualquier momento del día. Pensaría usted que era falsa su mirada, falsa su voz, falsa sus caricias y falsa su pasión. Él vendría a usted cuando estuviese cansado de las otras y usted tendría que consolarle. Tendría usted que ser la careta de su verdadera vida, el manto que ocultase su secreto. Tiene razón Lord Darlington, tiene usted terriblemente razón. Pero, ¿a dónde iré? Dijo usted que quería ser mi amigo Lord Darlington, dígame. ¿Qué debo hacer? Sea usted mi amigo ahora. Él respondió, entre un hombre y una mujer no hay amistad posible. Hay pasión, enemistad, adoración, amor, pero no amistad. Yo a usted la amo. Lady Wintermear negó esto. No, no es posible. Se puso de pie de inmediato. Lord Darlington insistió. Sí, yo la amo. Usted es más para mí que todo el mundo entero. ¿Qué le da a usted su marido? Nada. Todo lo que él tiene se lo da a esa vil mujer. A quien ha introducido en la sociedad de usted, en su propia casa, avergonzándola delante de todo el mundo. Yo le ofrezco a usted mi vida. Lord Darlington. Mi vida entera. Tómala usted y haga con ella lo que quiera. Yo la amo. La amo como no ha amado nunca a nadie en la vida. Desde el momento en que la conocí, la amé. La amé ciegamente. Con adoración. Locamente. Usted no se dio cuenta entonces. Pero ahora ya lo sabe. Márchese de aquí esta noche. Yo no le diré a usted que el mundo no importa. O que no importa la voz del mundo. La voz de la sociedad. Yo sé que significan mucho. Significan demasiado. Pero hay momentos en que es preciso escoger entre vivir la propia vida plenamente, cabalmente, completamente. O arrastrar una de esas existencias falsas, superficiales, degradantes que el mundo pide en su hipocresía. Ha llegado usted ahora a ese momento. Escoja. Amor mío, escoja. Lady Windermere estaba asustada. Se apartó lentamente de él y mirándole con ojos asustados. Lord Darlington. No tengo valor. Si tiene usted valor, serán a lo mucho, quizá seis meses de dolor. Margarita, amor mío, ¿puede usted ser mi mujer algún día? Sí, mi mujer. Usted no sabe qué es usted ahora. Esa mujer ocupa el sitio que le pertenece a usted por derecho propio. Salga, salga usted de esta casa con la cabeza en alto. Con una sonrisa en los labios, con valor en los ojos. Todo Londres sabrá el motivo por el cual lo hizo. Y ¿quién podría criticarla? Nadie. Y si lo hicieran, ¿qué importa? ¿Qué es tan mal? ¿Qué es lo que hizo mal? Lo que está mal es que un hombre abandone a su mujer por otra deshonrada. Está mal que una esposa permanezca con el hombre que la deshonra. Decía usted antes que no quería transigir con nada. No transija usted ahora. Sea valiente. Sea usted misma. Me da miedo ser yo misma. Déjeme pensar. Déjeme esperar. Mi marido puede aún volver a mí. ¿Y usted volvería a aceptarlo? No es usted entonces lo que yo pensaba. Usted es igual que otras mujeres. Dispuesta a soportarlo todo para no arrosar la censura de un mundo cuya alabanza la desprecia. Dentro de una semana se la verá usted paseando por el parque con esa mujer. Será su constante invitada. Será su amiga más querida. Lo soportará usted todo antes que cortar de un golpe ese lazo monstruoso. Tiene razón Lady Wintermere. Carece usted de todo valor. ¿Qué? Déjeme usted tiempo para pensar. No puedo contestarle ahora mismo. Ella posó sus manos sobre la frente nerviosamente. Lord Darlington la presionó. Tiene que ser ahora o nunca. Ella lo pensó bien. Pensó en lo que le había dicho. Y pensó en sí misma. Entonces le respondió.